Luego de una batalla judicial y jurídica de 12 años, el Consejo de Estado condenó a la Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad del periodista Enrique Alfonso Camargo Plata, tras ser acusado del delito de fabricación, tráfico y portes de armas de fuego. El alto tribunal deberá pedir perdón por la afectación del buen nombre del comunicador social. Luego de una batalla judicial y jurídica desigual de 12 años, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 3ª, Subdirección B, condenó a la Fiscalía General de la Nación administrativamente responsable por la privación injusta de la libertad del periodista Enrique Alfonso Camargo Plata. La Fiscalía deberá pedirme perdón por una captura ilícita, ilegal. Fui apresado durante cinco días, torturado física y psicológicamente, luego de una batalla desigual de 12 años, el Consejo de Estado da la razón. Fui perseguido, acosado por la policía y la fiscalía por ejercer el oficio o profesión de periodista. Denuncié un hecho que involucró a la policía. Eso fue la oportunidad para que la fiscalía, un ser humano que no voy a mencionar porque ya está al frente de Dios, me mandó a poner preso y durante 12 años fui denunciado en varias ocasiones por injuria, por calumnia, por todo lo que había y defendí en todas las personas que fallaban o me defendían, eran denunciadas. Acepto el perdón de la fiscalía y no debe ser solamente la fiscalía, sino la policía y no como instituciones, sino los hombres que la manejaban. Y la recibo no a nombre personal, sino a nombre de mi familia y para el medio del cual trabajaba, porque fue una persecución en la cual yo quedé en el medio. Fueron 12 años sufriendo una pena. Hoy entiendo a aquellos que han sido condenados y que están detrás de una reja siendo inocentes. No dejé de soñar nunca cuando me iban a fusilar y hacer pasar como un delincuente. Me dolía en el alma cuando registraban una noticia donde yo aparecía como una persona que no necesitaba tener armas ilegales porque tenía las armas que ponía el Estado para custodiar mi vida. Y además, armas legales de mi persona. Aquellos que me apoyaron, aquellos que creyeron en mí. Muchas gracias al salvo, Dios los salva. Mucha gente me apoyó, otra me atacó, pero la vida continúa y me dio la oportunidad de ver brillar la luz de la verdad. Así mi padre haya muerto con ese sufrimiento. No tuve el apoyo de los periodistas, especialmente de la FLI, que le pedí apoyo y fui a Bogotá cuando me sentía acorralado y sentía miedo por mi vida y me dejaron solo en una sala. Ya venimos, ya venimos y quedé solo en una sala. Por eso, cuando me preguntaban, ¿era periodista? No, soy un obrero de un medio de comunicación porque no me dieron el apoyo. Le creyeron a los mentirosos. El alto tribunal también ordenó a la Nación, Fiscalía, en el mes siguiente de ejecutoriada a la presente Providencia, a emitir un comunicado en el cual reconozca el daño antijurídico que causó y pida perdón por la afectación al buen nombre de Enrique Alfonso Camargo Plata en los términos expuestos por el Consejo de Estado. Lo que se evidencia ahí es que, al parecer, producto de un error judicial, el señor Camargo Plata terminó afrontando un proceso penal que lo llevó a prisión y que luego de plantearse esa situación ante el Consejo de Estado, se determinó, entre otras cosas, establecer una indemnización por su privación injusta de la libertad y, además de ello, se ha pedido que la Fiscalía, al parecer, pida perdón por esos hechos que involucraron al señor Camargo Plata. Somos respetuosos de las decisiones judiciales. Una vez estemos notificados del contenido de la misma, creo que la Fiscalía va a proceder a ejecutar cada una de las determinaciones que ha fijado allí el Consejo de Estado y, por supuesto, para resarcir el presunto daño que se le pudo haber causado al señor Camargo Plata. Tortas Negle Dulce sabor Dulces momentos Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponques que ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, flan, bizcochos Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar Tortas Negle Coffee Bar Diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín Donde además de postres y tortas, podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101 Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook